Hola muchachones, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Nosotros hoy vamos a continuar con expresiones coloquiales. La semana pasada hablamos de expresiones coloquiales con el verbo ser y hoy vamos a hablar de expresiones coloquiales con el verbo estar. Así que, empecemos. Y bueno, la primera expresión que tenemos es estar en blanco o quedarse en blanco. Quedarse en blanco, estar en blanco, es una situación en la que tienes un olvido temporal, en la que tienes un laxus de memoria. Te quedas sin respuestas, sin ideas, sin argumentos. Y esto producto de una situación de mucha tensión emocional, de mucho nerviosismo. Como cuando vas a presentar tu tesis de grado, como cuando vas a una entrevista de trabajo muy importante, cuando vas a hablar en público. Entonces, te quedas en blanco o estás en blanco. Otra expresión que tenemos es estar en las nubes o estar en la luna. Estas dos expresiones son hermanitas gemelas, porque ellas significan exactamente lo mismo. Estar en las nubes o estar en la luna es estar despistado, es no poner atención a lo que ocurre a tu alrededor, porque estás absorto en tus propios pensamientos. Es decir, tu mente está por allá, lejos, en las nubes, en la luna. Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria de lo siguiente. Si tú llegas a oír así, en singular, la expresión estar en la nube no se refiere a personas, se refiere a archivos, documentos que están en la memoria virtual de internet, en el ciberespacio. Entonces, estar en la nube, así en singular, hace referencia al mundo de la informática. Y estar en las nubes o en la luna hace referencia a una persona que no está atenta a lo que está ocurriendo, a su alrededor. Un ejemplo es, por ejemplo, una maestra que regañaba a su alumno porque no está poniendo atención a la clase, porque está en las nubes. Luego tenemos otra expresión. Otras, dos expresiones, mejor dicho. Estar en vilo o estar en ascuas. También son hermanas gemelas y también significan exactamente lo mismo. Primero voy a explicar qué significa literalmente estar en vilo y qué significa literalmente ascuas. En vilo, literalmente, significa estar suspendido en el aire sin ningún apoyo, sin ninguna estabilidad. En cuanto a ascua, la Real Academia Española dice que ascua es un material sólido, combustible, con el que se podría hacer una brasa, por ejemplo, un carbón, la leña, etc. Entonces, estar en vilo o estar en ascuas es estar en una situación incómoda, desesperada, es estar a la expectativa. Por ejemplo, una madre que le dice a mi hijo, ayer no sabía dónde estabas y estuve toda la noche en vilo. Un ejemplo con ascuas. José Luis está en ascuas porque Sonia no ha respondido su propuesta de matrimonio. Es igual que si dijeras, José Luis está en vilo porque Sonia no ha respondido su propuesta de matrimonio. Puedes intercambiar las expresiones y significa exactamente lo mismo. Estar en vilo, estar en ascuas. Luego tenemos la expresión estar en cueros y la expresión estar en pelotas. También significan exactamente lo mismo, son hermanitas, gemelas, estas dos expresiones. Significa que la persona está sin ropa, que la persona está desnuda. Durante la Edad Media estar en pelota, voy a escribir por aquí esta palabra que viene de... peyote. Era estar... Viene la expresión de aquí, estar en peyote. El peyote era una túnica larga que tenía unas aberturas laterales que dejaban ver las prendas que la persona tenía debajo. Y era una ropa con la que podías estar solamente en la casa. Entonces, estar en peyote, esta expresión fue evolucionando hasta que era estar en pelota. Voy a leerles de este libro, Don Quijote de la Mancha, tengo aquí el capítulo 22 del libro 1 y voy a leerles este pasaje que se refiere a unos delincuentes que le quitaron la ropa a estas personas. Y dice así, habían despojado al comisario hasta dejarlo en cueros. Y más adelante dice, a Sancho le quitaron el gabán y dejándolo en pelota se fueron cada uno por su parte. Esta obra es de 1605, lo que significa que para este momento ya se usaban las expresiones estar en cuero y estar en pelota para indicar que estaban sin ropa. Pero, más o menos por el siglo XIX se empezó a usar el término en pelota en plural, estar en pelotas, para indicar, para aludir a los testículos del hombre. De manera que se aplicaba la expresión estar en pelotas a un hombre desnudo. Sin embargo, en la actualidad se usa la expresión indistintamente para hombres y mujeres. Estar en pelotas es estar desnudo cualquier persona. Bueno, entonces, de manera que estar en cueros o estar en pelotas es estar desnudo. la siguiente expresión estar en forma. Estar en forma significa simplemente estar en una buena condición física, poder realizar actividades físicas sin ningún problema. Los deportistas generalmente están en forma. Las personas que hacen actividades físicas con regularidad como el aeróbic, el zumba, esas personas normalmente están en forma, están en buena condición física. Luego tenemos la expresión estar en todo. Estar en todo significa estar al tanto de todo lo que ocurre en un ámbito específico, en un área, en una materia determinada. Por ejemplo, respecto al campeonato de fútbol, Guillermo está en todo. No se pierde ninguna información. Otro ejemplo. Tu mamá no se le escapa ningún detalle de la preparación de tu fiesta de cumpleaños. Realmente ella está en todo. Otro ejemplo sería mi jefe está en todo. Sabe sobre todo, todas las etapas del proceso de producción, digamos. Es decir, este jefe está en todo. Luego tenemos esta expresión estar mosca. Estar mosca significa estar atento, estar alerta por lo que pueda pasar. Por ejemplo, hoy no pudimos hacer ningún gol porque el arquero estaba mosca. Estar mosca. En España también se usa la expresión estar mosca para indicar que se está preocupado o también enojado. Un ejemplo con preocupado sería estoy mosca porque aún no me han dado los resultados de mi examen de matemáticas. Un ejemplo con enojado sería mi mamá está mosca conmigo porque no la llamé en todo el fin de semana. Y por último tenemos esta expresión estar entre la espada y la pared. Estar en esta situación es estar en una situación muy difícil en un verdadero aprieto es tener que escoger entre dos alternativas y cualquiera de las dos que escojas de todos modos lo más probable es que quedes mal con alguna de las partes involucradas. Por ejemplo mi madre me pidió que escogiera entre ella y mi prometido no sé qué hacer estoy entre la espada y la pared una situación muy difícil y esta expresión nos viene de la época en que la gente tenía combates con espadas y podía ser que una persona quedara con la punta de una espada en el frente y detrás una pared y esta persona pues no tenía ninguna escapatoria estaba en una situación muy grave eso es estar entre la espada y la pared bueno muchachones hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy si te gustó este video ya sabes dame una manito compártelo con todo el mundo suscríbete a este canal y dale la campanita para que no te pierdas nada si sientes que no puedes entender todo entonces no te preocupes activa los subtítulos en la configuración y así no tendrás ningún problema entonces nos veremos la próxima se va la mano seguimos con se y hasta la próxima man chau Gracias.